No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de Crypto Trading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Casi el 60% interanual. En ese sentido, la realidad es que esta política que estamos debatiendo hoy sobre el control de precios ¿Está bien para vos Juan? Viene a tratar de paliar una de las causas que está provocando esta inflación, que es la concentración económica y el poder económico que tienen estas grandes empresas, que por ejemplo, como para empezar a charlar un poco de datos, en el rubro de bebidas, dos empresas concentran más del 95% de la producción, en el rubro de aceites, tres empresas más del 90%. Eso es lo que le da a esas empresas, es poder de mercado, es poder monopólico y lo que pueden hacer es, subir los precios y de esa forma tener ganancias extraordinarias. Ahora, pero perdón, perdón, tranquilo. A ver, un segundo, Iñaki. Yo no sé de qué ganancias extraordinarias habla, me parece que de igual manera así haya un monopolio o no, las medidas que ellos proponen para controlar la inflación no han funcionado nunca, no funcionaron durante el primer gobierno de Néstor, durante los dos gobiernos de Cristina, no funcionó tampoco, por supuesto, en el último intento que han tenido Néstor, como decía recién él, este intento electoral de controlar los precios. Los precios se controlan de una manera diferente y se controlan solos, no con la mano del Estado encima. Justamente, a mí me parece que lo importante acá es entender qué son los precios, de qué están compuestos. Los precios no están compuestos los costos, están compuestos de cualquier otra cosa menos los costos. Los precios están compuestos de todo lo que uno piensa o todo lo que uno invierte al comprar ese producto, con lo cual uno va o no a comprar un producto de acuerdo a si no está caro, con lo cual no es que si el producto vale, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, si este celular a mí me vale un millón de dólares hacerlo, ¿alguien me lo va a pagar un millón de dólares? No, justamente, entonces los costos no determinan los precios, con lo cual no podemos pretender controlar los precios hablando... Igual yo te escuché... Igual eso, perdón, pero eso no significa que tengas que generar más inflación, porque eso lo va a generar... 8800... Bárbaro, pero la táctica que vos estás planteando, si yo pudo producir esto a 5 pesos, si no lo puedo vender a más de 5 o a 5, me estoy yendo a pérdida, con lo cual no lo vendo. Y esa es la caseta de la que él está hablando. ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando hoy en día el sueldo mínimo para no caer en indigencias es de 30.000 pesos y el gobierno prevé un sueldo mínimo para el marzo 2022 de 33.000 pesos? Y mismo también consultarte sobre los cuatro intentos pasados de Paula Español que ha tenido en Secretaría de Comercio del Interior que fracasaron en este congelamiento de precios. ¿Cómo se prevé que va a funcionar y que realmente los grandes empresarios y los grandes pulpos que hoy en día controlan el mercado van a cumplir con este congelamiento de precios? La realidad es que, como lo expuse anteriormente, la inflación es multicausal y me interesaría poder profundizar en esas causas, que ahora lo voy a hacer. El problema es que nosotros interpretar que una sola política puede detener la inflación. Y la realidad es que el gobierno lo que propone es un programa macroeconómico. Hoy lo escuchábamos a Diego Santilli en la radio y Tene Mow le dice, ¿y sabés cuál es la emisión? Y no tenía ni idea. Son cosas que repiten, que sacaron de un manual escrito en otro país, que no replica las cosas que pasan en la economía argentina. Y lo que nosotros venimos a poder explorar son cuáles son esas causas y no casarnos con ninguna. O sea, esta medida... Vieron 120.000 argentinos y 45 están en la pobreza, en la exploración. Y mientras explorás entre las casas... Hubo una pandemia. Y jodés, hay 120.000 argentinos que no van a volver a la vida. Hay 45% de pobreza en la Argentina. La inflación... Hay un desempleo del 12% de la Argentina. La inflación en 2019 ya está más del 50% en el anual. Sí, para el 2019. Hoy estamos en 2021. Terminando el 2021. Estamos haciendo políticas... Y terminando el 2021 peor que en cualquier momento desde el 2001. Una de las políticas que tiene el Ministerio de Economía es que no se vaya el dólar. Y eso lo viene haciendo muy bien. Lo viene, pero disculpame. Disculpame, disculpame. ¿Cómo que lo viene haciendo muy bien? Pero estás en la televisión, vos no puede ser que lo vienen haciendo muy bien. Tenés, no, 4, 36 tipos de cambio diferente. Tenés un dólar paralelo que supera la brecha al 100%. ¿Cómo me...? Y lo mismo me digas que... Vamos a hablar del dólar oficial. Vamos a hablar del dólar oficial. Pero el dólar oficial no, vos tenés que verlo todo. ¿Por qué la Argentina tiene que ponerse un cepo y vos no le das caso? ¿Por qué la Argentina hace caso al precio que lo compra la gente todos los días? No le estás haciendo caso al precio real. El dólar oficial es el dólar que está en 194, no hay otro dólar. La política económica del gobierno nacional lo que busca es que aumente las exportaciones y de esa forma lo que ingresan al país son mayores divisas, mayores dólares. Con esos dólares después vamos a poder pagar la deuda que contrajó Macri, vamos a poder solucionar un montón de cuestiones, pero la realidad no es, vamos a librar el mercado. Porque Macri lo hizo, dijo, sacó el cepo. Y la quinta es que lo nombraron. Y los cuatro años... Pará, pará, pará. Porque hay que ir a la experiencia, porque si no... Que no hay una receta mágica. El gobierno lo que hace es... Fue quédate que nadie sabe cómo bajar la inflación. Que nadie tiene... Nadie sabe bajar la inflación. Nadie tiene la solución, la receta mágica. No, pero en el mundo hay un montón de países que no tienen inflación. Lo dije diez veces. Y porque me interesa que no vengan a mentirle al pueblo argentino con soluciones mágicas o con cosas que hicieron hace tres años y no funcionaron. No funcionaron, muchachos. Que volvieron a la gente que está comiendo. Culpan a la emisión, culpan al déficit fiscal. Lo hicieron hace dos años y la inflación se les fue un pico del más... ¿Hace falta distribuir un poco la riqueza? Me pregunto a todos. No sé, Iván Iñaki. ¿Ustedes qué piensan? Porque noto que las medidas que tanto propone, digamos, del Frente de Izquierda como del Frente de Todos implican cierta redistribución de la riqueza de los sectores que más estuvieron recuperándose de la pandemia. ¿Ustedes a ver qué piensan? Yo te consulto. Mi eje no está puesto en la redistribución de riqueza, sino en que la gente que menos tiene tenga más. Que no necesariamente entiendo que se le saca a la gente que más... Claro, pero si hay un 53% de inflación anual. ¿Cómo hacemos para que el crecimiento llegue a los bolsillos de todos? Desde tu punto de vista. Justamente, es de vuelta a lo que volvíamos antes. Vos tenés una carga impositiva en la Argentina que es la más alta del mundo. No hay otra que sea más alta. No hay otro país que tenga mayor carga impositiva. ¿Quién la absorbe? ¿Cómo? ¿Quién la absorbe? ¿Los empresarios o los trabajadores? ¿Quién la absorbe qué? ¿La carga impositiva? Esa carga impositiva la absorbe el Estado. Si son impuestos... ¿Cuáles son los...? No, no, ¿cuáles son...? No, ¿quién la paga? No, vos estuviste andando 15 minutos recién, ahora vos debes dejar la verdad paga. La fugaron todas. La única manera. ¿Son impuestos al consumo o impuestos a los ingresos? Recién cuando te preguntábamos por qué no se hacen cargo de lo que le prometieron a la gente y como la gente está hundida en la miseria, estabas haciendo silencio. Ahora te pido que me dejes hablar. Lo que te digo es que me parece que la única manera hoy de poner más plata en el bolsillo de la gente no es poniendo más plata en el bolsillo de la gente, sino no sacándosela. Es decir, el paso previo a poner más plata en el bolsillo de la gente es no sacársela del bolsillo. Vos se la sacás del bolsillo con un montón de impuestos y un montón de cargas sobre cosas que no va a reflejar. Me dejás terminar de hablar porque vos hablaste. Déjame terminar de hablar. No puede ser que nos puedas escuchar. Es una pregunta concreta. ¿Qué impuestos hay que bajar? ¿El IVA? ¿Ganancias? ¿Cuáles? ¿O es lo mismo? Hablan de la... No, de la IVA no entendemos como un impuesto que tiene que estar para que subsista. Mirá, ¿ves? O sea, el impuesto que más perjudica a la clase trabajadora que es el IVA que hasta nosotros nos proponen sacarla. No, en la leche no está ya más el IVA. Estás equivocado. Está la harina, están los alimentos. Hacen un montón de productos que ya no están porque los sacó. Entonces, vos defendés el IVA que lo tiene que pagar hasta cualquier trabajador común de a pie. Vos decís que no hay que sacarlo. Lo único que te molesta son los impuestos a los poderosos. No, a los poderosos no. Los impuestos a lo que permite generar trabajo genuino. No, vos siempre conmigo expulsas de que hay un ente maligno arriba que no, que le querés sacar plata. Del maligno habla a mi ley. A ver, perdón, chicos. Se metió... ¿Y aquí? Por supuesto, yo no quiero que los trabajadores, el sueldo de los trabajadores se pulvericen y los precios vayan al cielo porque nadie compraría los productos de los que habla pero está bien, es el delirio constante de la izquierda. Con lo cual, bueno, nada. Llamar a votar a Javier Milen el 14 de noviembre me parece que en la Ciudad de Buenos Aires es el candidato que mejor representa a todos los porteños y que mejor me parece nos va a representar en la Cámara de Diputados. Iván. Yo.